El día de ayer, a partir de horas 13, se ha cremado un segundo cadáver con esta pandemia en el horno crematorio. Entonces, en el horno crematorio se tienen protocolos. Nos llega el cadáver, todo ya, que les digo yo, recitado en un nylon de 150 micas, sellado además con silicón. El protocolo consiste primero en ignición, deshidratación, combustión, reducción y calcinación. El horno crematorio funciona con gas natural. Se inicia con 500 grados centígrados y se concluye con 750 grados centígrados. ¿Qué hemos, qué estamos monitoreando por el espacio de 24 horas? Material particulado, partículas menores a 10 micras, partículas totales en suspensión y los siguientes gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y oxígeno de nitrógeno.